Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Mi lugar favorito para vivir es Madrid, sin duda Siento que es mi lugar en el mundo Pero bueno, por un tema de familia y afectos Estoy viviendo en Buenos Aires Pero supongo que pronto retornaré La verdad, no se me viene ninguna a la cabeza Porque soy muy mal actor Pero sin duda alguna donde haya que luchar Alguna de estas de los romanos o de los vikingos Que haya que luchar e ir al frente con todo Soy de música popular Todo lo que se escucha en el momento Me atrae Si tuviese que elegir una No le cambiaría el mundo Le cambiaría al ser humano La mala fe que tienen muchos La mala leche que tienen muchos Y eso cambiaría el mundo entero Me gustaría comer con Mandela, por ejemplo Si pudiese, ¿no? Obviamente es imposible porque ya no está Pero me hubiese gustado comer Me gusta mucho estar con mi familia Para mí es lo mejor que puedo hacer Entonces, nada, mi familia es el pasatiempo Mi cable a tierra Mis inicios como futbolista fueron muy difíciles Como lo de la mayoría de los jugadores de fútbol Que llegan a primera división Pasé por momentos muy duros Muy complicados Donde muchas veces pensás en tirar la toalla Pero bueno, por suerte no la tiré Y después, bueno, se dio todo Todo lo que soñé Todo lo que quería Y mucho más La verdad que el salto a Europa fue espectacular Y no, no me resultó duro Porque sinceramente duro es jugar acá en Argentina Con todas las presiones Con un país que no está en las mejores condiciones Y siempre que vas a lugares mejores La adaptación es muy fácil Es muy rápido Mirá, del recre Tengo los mejores recuerdos Porque si bien terminamos descendiendo Yo llegué a mitad de temporada Ese segundo semestre fue espectacular Hicimos un semestre Que repitiendo eso mismo en el primer semestre Hubiésemos sido Hubiésemos clasificado a la Europa League Entonces fue espectacular Y encima llegamos a la final de la Copa del Rey Que bueno, después terminamos perdiendo con un gran Mallorca Pero como experiencia personal y colectiva Ese segundo semestre fue muy bueno El paso por Getafe O mi llegada a Getafe Fue con mucha incertidumbre Por lo que habíamos vivido con el Recreativo de Huelva Era un equipo también chico En ese momento era la primera vez que estaba en Primera División Y tenía un montón de dudas Después fue increíble En lo personal y en lo colectivo Porque colectivamente Si bien no tuvimos un buen arranque Un inicio de temporada muy bueno Después nos salvamos varias fechas antes de terminar el torneo Y con un muy buen fútbol Con un grupo hermoso Que me quedaron muchísimos recuerdos Así que fue magnífico todo en Getafe Y tengo los mejores recuerdos también Sí, claro que recuerdo los goles Fueron cinco en la primera temporada Y diez en la segunda Esa segunda temporada de diez goles Fueron increíbles Me abrió las puertas de la selección Del Atlético de Madrid Pero lo que te comentaba antes Getafe es un club Donde se está muy cómodo Donde se juega Muy liberado de todas las presiones Y eso te saca el máximo rendimiento Y el gol del Barça lo he visto Infinidad de veces Porque se lo recuerdan mucho Y lo suben mucho a las redes Y lo repiten continuamente O tengo muchos amigos Que por ahí lo van viendo Que no lo habían visto Y te lo recuerdan Entonces No sé cuántas veces Pero te puedo asegurar Que fueron muchas Tuve siempre Excelente relación con todos Los compañeros Pero era Debo reconocer que era una persona Bastante especial Porque no era muy amiguero Porque era muy de mi familia Entonces yo terminaba de entrenarme Iba a mi casa De mi casa a entrenar De entrenar a mi casa Y no hacían mucha relación Pero tengo una excelente relación Con todos Me ha quedado muy buena relación Con muchos Y si tengo que elegir uno solo Sin duda que es Leo Franco Leo Franco Porque coincidimos Desde nuestra llegada Independiente En inferiores Bueno Él se fue rápidamente A los 19, 20 años Y después volvimos a coincidir En Atlético de Madrid Entonces Si tengo que elegir uno solo Es mi mejor amigo de la vida Que es Leo Franco La nacionalidad española En realidad Empecé los trámites Para no ocupar Plaza de extranjeros En los equipos Porque bueno Era lateral izquierdo Y es difícil Sostenerte en la elite Siendo extranjero Como lateral izquierdo Y después bueno Ese segundo año En Getafe O En realidad Todo lo que llevaba Lo poco que llevaba En España Había sido muy bueno Y me abrió las puertas De la selección En la cima de la carrera No sé Porque Sin duda Que jugar un mundial Es la cima del futbolista Pero Pero Nunca sabés Dónde está el techo Siempre Tratás de mejorar Tratás de esforzarte Para estar cada vez mejor ¿Qué recuerdos del mundial Y del grupo Terriblemente positivo Desde adentro Desde adentro Porque ese grupo humano Logró todo lo que logró Jugar en el calderón Es difícil de explicar Solamente lo pueden sentir Es como ser padre Y querer explicar Qué se siente Tener un hijo Es muy difícil Explicarlo Hasta que no lo tenés No llegas a darte cuenta Todo lo que genera Y jugar en el calderón También Lo tenés que vivir Tenés que estar ahí adentro Para saber lo que es Estar con esa afición Y en esa cancha Obviamente Ahora ya No está más Esa posibilidad Pero bueno Fui un privilegiado De poder hacerlo Convivir con todos los cracks Que me tocó jugar En el Atlético de Madrid Fue único obviamente Pero bueno Estás en un club Donde vas a estar rodeado De cracks Entonces Son experiencias muy lindas Que te deja la vida Pero sobre todo Conocer a esos cracks Como persona Eso es lo Lo que más Recuerdos me trae Porque de la parte futbolística Lo ven todos Pero de la parte humana Que había en ese plantel Somos muy pocos Los que sabemos Todo el esfuerzo que se hacía Y todo lo que tiene cada uno Como persona Y la gran persona Que son todos esos Cracks futbolísticos La afición del Atlético de Madrid ¿Qué te voy a decir? Que todo el mundo no sepa Es única Es algo que Volvemos a la misma pregunta De lo que es jugar en el Calderón Jugar en el Calderón Es lo que es Porque tenés a la afición Del Atlético de Madrid Eso No cabe ninguna duda Seguramente Jugar ahora en el Calderón Yo no lo podré saber Porque Porque no voy a poder estar Pero Pero los que están ahora Y con esa afición Alentando Seguramente La sensación Es muy parecida A lo que era el Calderón Pero El gran culpable De todo eso Es la afición Del Atlético de Madrid No coincido Que no fueron días fáciles En el Atlético de Madrid Porque Cuando yo llegué El Atlético llevaba 11 años O bueno Cuando ese grupo Se conformó El Atlético de Madrid Llevaba 11 años Sin jugar Competiciones europeas El ambiente No era El mejor O el más optimista Pero ya el primer año Clasificamos Para la Europa League Y Los tres siguientes años Clasificamos Para la Champions Entonces Tengo los mejores recuerdos Me parece que 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 no fue valorado Como Como se debía Esa etapa Pero fue El cimiento Necesario Para Que después El Atlético de Madrid Logre todo lo que logró Sin duda Es que el momento El momento más especial En el Atlético de Madrid Fue la clasificación A Champions La vuelta De un grande A Champions Después de tantos años Recuerdo mucho llanto En el vestuario Recuerdo muchos abrazos Mucho festejo Y Y la canción De la Champions Puesta Al máximo volumen Es un momento espectacular Que no me voy a olvidar nunca ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Casi no participé Ese año Porque había tenido Un accidente de auto Conformaba parte De ese plantel Y entrenaba todos los días Con ellos Y he jugado Algunos partidos Entonces También Fue un momento único Poder levantar un trofeo Y ir a festejar Con toda la gente Fue espectacular Mi paso por la Liga Uruguaya No fue el mejor Pensé que iba a estar más tiempo Y estuve solo tres meses Pero Por cuestiones personales No hubo otra cosa Entonces Me hubiese gustado Jugar mucho más Porque es una liga Muy competitiva Y un país para vivir Que es hermoso también Mi vuelta al fútbol argentino Obviamente Que significó Un cambio muy grande Porque Es totalmente distinto En España Vos te dedicás A jugar al fútbol Y nada más Y en Argentina Tenés un montón De otras cosas Que convivir Convivís con la barra Convivís Con Con la falta de pago No fue el caso De Tigre Pero sí con Con los rumores De los clubes Donde los jugadores No cobran Que se para la liga Que no se para Que Nada Un montón de cosas De cuestiones De país Que incomodan Mucho al jugador De fútbol acá ¿Qué es el Atlético de Madrid? ¿Qué es el Atlético de Madrid? Hinchas del Atlético de Madrid Voy a ser siempre Un agradecido Un agradecido A todos los clubes Que me abrieron Sus puertas Para poder jugar Y la verdad Que soy Hinchas de todos Los clubes Donde estuve Porque en todos Tengo los mejores recuerdos En todos Se me trató muy bien Y más allá De altibajos Que puedas tener En tu carrera El cariño Que me quedó Con todos los clubes Es inmenso ¿Qué es el Atlético de Madrid? Sin duda Que Con el amor Que le tengo Al Atlético de Madrid Ver que le va Como le está yendo Es un placer Es una satisfacción enorme Y confirma Lo que hablé En su momento Con Miguel Ángel Gil Cuando llegué Al Atlético de Madrid Que él estaba Necesitaba hacer Unos cimientos fuertes Para después Empezar a llegar A los resultados Con la estabilidad Del club Y así fue Y eso me pone Muy feliz Saber que Se hizo un trabajo A largo plazo Que dio sus frutos Y sin duda Que el gran culpable El gran culpable De todos Es Miguel Ángel Al Atlético Que me tocó Que me tocó Conformar a mí Le faltaba Lo que tuvo Después El Cholo Y todos los jugadores Que estuvieron Una tranquilidad Institucional Pero sobre todo Por el pasado Porque venía De momentos muy malos Donde se había Descendido a segunda división Donde como les comenté antes Llevaba 11 años Sin jugar Competición europea Entonces Había un ambiente De tener que conseguir Resultados Sea como sea Y bueno Con el tiempo Eso se fue calmando Y cuando llega la calma Aparecen los resultados Es feo comparar O que le veo similar Al Atlético Que me tocó Vivir a mí Con el de ahora Pero me parece Que el alma Del equipo Es muy parecida O sea El entregarse El dejarlo todo El transpirar La camiseta En cada partido Y bueno Eso es el Atlético De Madrid Corazón Nada El Cholo es Es un dios Para Para todos los colchoneros Sin duda Que Es una persona Que tiene la capacidad De transmitir Lo que él Cómo él Vivía el fútbol Y cómo lo daba Todo Por 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 el fútbol Y al lograr Transmitir eso Con Con la sangre Que él tiene Sin duda Que Que lo pone En una posición De los mejores Del mundo Nada Para los lectores De esta entrevista O para los que Escucharon la entrevista Si están escuchando Este momento Es porque la escucharon Toda Así que les agradezco No haberla sacado Antes Y Y nada Ojalá les haya quedado Una buena impresión Soy Soy lo que Lo que vieron En esta entrevista Ni más ni menos Y me gustaría Que se me recuerde Más como una buena persona Que Como futbolista Eso es La meta principal Que tengo en la vida Ser buena persona Quédate Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La pose Y todos Lo gemido Que ya no quiero Nada Que no sea Contigo Quédate Quédate Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La pose Y todo Lo que Hicimos Que ya no Quiero Nada Que no Sea Contigo